2 muertos y 13 lesionados dejó una volcadura de un autobús que transportaba jornaleros agrícolas a Sinaloa. El accidente ocurrió en la carretera Nogales-Hermosillo. En Guasave fue rematado un joven que se encontraba hospitalizado después de la balacera del martes en el poblado El Huitucito, en donde murieron tres personas. Estaba internado en el Hospital General de Guasave cuando un hombre ingresó hasta el área de cirugía general y le disparó causándole la muerte. En Culiacán, un hombre muere al ser asaltado cuando salía de una sucursal bancaria en la colonia Chapultepec. La Comisión Estatal de Derechos Humanos investiga la muerte de un interno del penal de Ahome que falleció en el Hospital General de Los Mochis. Se agudiza la crisis del sector pesquero ante la falta de empleo. Familias del Colorado piden ayuda urgente al gobierno. Con la veda del camarón se quedaron sin ingresos. En contraste, el exdirigente de la sección 53 del sindicato de maestros, Silvino Zavala, defiende su megapensión de 93 mil pesos. El actual diputado local argumenta que antes de dirigir el CENTE tuvo dos plazas de maestro. La verdad es que nunca dio clase. El gobernador del estado, Quirino Ordaz, y el secretario de Turismo del gobierno, Federal Enrique de la Madrid Cordero, formalizaron el acuerdo para la celebración del tianguis turístico Mazatlán 2018. En el Congreso del Estado inició la discusión de la iniciativa de reforma constitucional en materia de cuentas públicas. No perderán el año los niños de la Escuela Primaria de Concordia, donde trabajaban los tres maestros, que fueron asesinados el pasado 4 de mayo en la zona serrana. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, diputado Marco Antonio Osuna, se pronuncia en contra de la pena de muerte para homicidas, violadores y secuestradores. La propuesta la hizo Julio César Chávez.